Mucho turista, ¿Ve? Turista ¿No quieres caminar o vamos en el carro? Para el parque ¿Caminar? ¿Solo aquí o mira de acá también? ¿Puedes caminar o en el carro? Caminar Vamos a parquear el carro Mira Para que no nos vea ¿Estas igual de Antigua? ¿ES que te gusta? En Antigua Esta suena A parte de Francia Ahora, a parte de las funciones En Básicos